Bueno, viste que este año hicimos bastantes secciones, ¿no? Una banda y secciones. Así, viste, más entretenidas, el arte y la música, las tapas de los discos, supergrupos, bueno, hubo de todo, ¿no? Más allá de un día como hoy. Y hemos metido también lo que se llama la metamorfosis, donde vemos un poco el cambio o el camino que hacen algunos artistas, donde se ve reflejado todo, bueno, justamente eso. Bueno, quizás la modificación del estilo musical. Recuerdo la que hicimos sobre Silverchair, que arrancó siendo una banda de grunge al estilo los Nirvana australianos. Sí. Y terminó al fiel estilo de Coldplay. Que yo te voy a decir una cosa, el grunge va a volver. Ya te lo estoy diciendo, ¿eh? Ok. 2024 va a ser el año donde van a resurgir o a aparecer un montón de bandas de grunge. ¿El neogrunge? El neogrunge. Ok. 2024. Si querés podemos arrancar una banda de neogrunge. Estoy. Nada, eso, la tiro. Bien. Tenemos los materiales para hacerlo. Tenemos los materiales para hacerlo. Bien, me encanta. Bueno, en este caso vamos a hablar de una banda histórica y legendaria, que se llama Jefferson Airplane. Opa. Que bueno, tuvo... Music is my airplane. Tuvo bastantes cambios a lo largo de su carrera, pero en este caso particular la banda no se mantuvo ni con los mismos integrantes dentro de todo y también modificó su nombre. Ok. Más allá de, por supuesto, cambiar el estilo, ¿no? Ok. Guiño, guiño. Me gusta. Guiño, guiño. Vamos a hablar un poquito de esta primera agrupación que se llama Jefferson Airplane. Primero vamos a poner una canción y ver la portada en estos primeros años. Esto es Woodstock 69. Bueno, ahí. Rock psicodélico, ¿no? Un poco de rock and roll también. Ahí está Grace. Fenómena, fenómena. Eh, bueno. Divina. Sí. Mal. Este disco... Daisy Johnson de Six. Bueno. La estética, ¿no? Divina. Este disco estuvo, que fue publicado en el 67, hablo de Surrealistic Pillow, la almohada surrealista, de alguna manera. Estuvo en el ranking del Billboard el 25 de marzo del 67 y permaneció ahí mucho tiempo, llegando hasta el puesto número 3. Ok. Estuvo ahí como para ver los álbumes con los cuales se codeaba, eran Sgt. Peppers y, por ejemplo, Forever Change de una banda llamada Love también. Ok. Así que, bueno, esos eran como los discos de este verano del amor, de alguna manera. El título de este disco lo sugirió Jerry García, que si te suenas porque te gusta The Craveful Dead. Oh. Que, bueno, tenía como esta relación con estas bandas, ¿sí? Sí. Bueno, el número de los miembros, o sea, los miembros de esta banda se mantuvo relativamente estable entre el 67 y los años 70, en 1970 más, prácticamente. Durante este periodo grabaron cinco discos y tocaron mucho en Estados Unidos y en Europa. Luego de este disco que estábamos escuchando antes y también esta canción que forma parte del disco. ¿No es esta canción, che? Sí. Esta canción igual es del, no me acuerdo si es el último disco de ellos como Jefferson, que se llama Volunteers. Ok. Que es, nada, muy bueno. Aparte se ve re bien ese video HD, es como una cosa de locos. Entonces, de repente, había otro tipo de influencias que empezaron a, digamos, a tener esta banda a partir del crecimiento de Jimi Hendrix, ¿no? Recordemos que Jimi Hendrix es quien cierra el Woodstock 69 a las 10 de la mañana, creo. Tremendo. Y también el ascenso del grupo británico Cream, del cual formaba parte. Oh, Mary Clapton. Exactamente. Así que, bueno, empezaban como a tener todo este tipo de influencias que los llevaban hasta un rock más pesado de alguna manera y con más énfasis en la jam, la improvisación. Bien. Ah, mirá. Sí. Así que, bueno, en los 70, ya es como un periodo de transición para Jefferson Airplane, el aeroplano, ¿no? Su guitarrista Paul Cantor estaba haciendo un proyecto conceptual por separado que se llama Against the Empire, no, Blows, Against the Empire. Bien. Y tenía también parte de los músicos de Jefferson Airplane. Espectacular. Estaba Crossvinash también, había miembros de Santana, había miembros de Grateful Dead. Y es ahí que... Santana. ¿Cómo? Santana. Santana. Bueno, Santana también tocó en el Woodstock que hace unas cosas... Épicas. Épicas. Sí, sí, sí. De repente, empiezan como a querer cambiarle el nombre a esta banda, de alguna manera. O sea, varios ex miembros de Jefferson Airplane forman una banda en los 70 que se llama Jefferson Starship. Starship. Como, bueno... Bueno, raro. Del avión pasan a la nave espacial. Bueno. De alguna manera. Es bastante simbólico el cambio, vanco un poco. Sí, sí, sí. Está bien. Como te digo, ya pensando más en este estilo más de rock, de alguna manera. Se empezaban a meter de a poquito el rock psicodélico, la estética, cómo va mutando de alguna manera. Bien. Es una canción de Jefferson Starship en este momento. Bien. Bueno, hay una presentación antes, me olvidé de eso. Ah, pensé que esta era la última cantante y dije, che, es cualquier cosa. No, no, vamos a escuchar Find Your Way Back, una versión obviamente en vivo. ¿Y quién es la cantante ahora? No, también está Grace. Ah. Está por ahí. Ah, todavía no la echaron. Me parece que no, ahora no lo recuerdo bien. Pero bueno, fíjate, acá ya está que la banda estaba como pasando por un momento de armonía, de alguna manera. Bien. Sí. Como te digo, ella regresa para el disco Modern Times del 81, hablo de Sleek, y para cantar así algunas otras canciones. Vamos al año 83, cuando Paul Cantor, que fue el miembro también fundador de Jefferson, abandona la banda, abandona Jefferson Starship. Y de repente inicia...